La delegación venezolana que nos representará en los venideros 28º Juegos Olímpicos Universitarios de Wanyu en Corea del Sur fue abanderada y en esta ocasión el tenimesista Cecilio Correa recibió el estandarte tricolor por parte del Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante. El acto se celebró en el Salón Federico Núñez Corona de la Universidad Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional, UNEFA, ubicada en Caracas. En este momento nosotros no atrevemos a dar pronóstico, es la primera vez que participamos en esta Olimpiada Universitaria, para nosotros es un termómetro importante, todo lo que tiene que ver con el sistema deportivo, el deporte universitario es fundamental en el desarrollo del deporte nacional y bueno, vamos a desarrollar esta primera experiencia, vamos con los mejores entrenadores, entrenadores que dirigieron sus equipos en los Juegos Universitarios, reconocimiento a esos entrenadores, a esos atletas por su constancia, su trabajo, su disciplina y aspiramos que toda la disciplina haga un buen papel en esta Olimpiada Universitaria de Wanyu 2015. Para estos Juegos, Venezuela participará con 53 deportistas masculinos y 40 femeninos, con edades comprendidas entre los 17 y 28 años.